En las últimas horas la Policía de Tránsito y Transporte del Departamento del Cesar logra la captura de un hombre el cual se movilizaba en un vehículo transportando abundantes armas de fuego y municiones. En la vía San Alberto Lamata, sector de los Alpes, fue capturado Nahum Jaime de 56 años, momentos en que se movilizaba en el vehículo de placas QNA 565 marca Renault 9 color verde donde le fue hallado en su poder un arma de fuego tipo escopeta de fabricación artesanal calibre 20 al igual que dos escopetas artesanales calibre 12, una escopeta artesanal calibre 16, seis escopetas artesanales calibre 27, cuatro cartuchos calibre 12 marca Indumil, siete cartuchos calibre 16 marca Indumil y un cartucho calibre 20 marca Indumil, al igual que 530 cartuchos calibre 27 y una mira telescópica. Capturado armas de fuego, munición, accesorios y vehículo incautado fueron dejado a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Aguachica como presunto responsable del delito de porte y tráfico, fabricación de armas de fuego y municiones. Las despedidas duelen, aún más cuando sabes que no volverán y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Funeraria del Valle, acompañamos a las familias expresándole un profundo respeto por el fallecimiento de sus seres queridos. Funeraria del Valle, seriedad y responsabilidad, ofrecemos el acompañamiento de nuestro equipo humano, Contamos con salas VIP y estándar, arreglos florales, servicio de transporte en modernas carrozas y la mejor asistencia por parte de nuestros asesores de protocolo. Trasgrados a nivel nacional, ubícanos en la carrera 17A, número 1572 o comunícate a nuestros celulares 304-523-3319, 300-338-1300. Funeraria del Valle, servicio las 24 horas. Contamos con el respaldo de FENALCO. 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 FENALCO.